Antes de comenzar con este video, quiero agradecer a los 1520 suscriptores o personas que lleguen a este video por ser parte de este canal. Desde aquí les mando un fuerte abrazo, muchas gracias, feliz navidad y próspero año nuevo. Este 2018 se vienen cosas grandes, cosas interesantes. Espero que la pasen genial con sus amigos. Espero que la pasen genial con sus amigos, que bailen. No tomen, ni dejen que sus padres tomen porque podrían terminar así. Muchas gracias a todos en general, nos vemos en este 2018 y que siga la locura. Peruano 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 ileen Pak